Muy buenas noches, bienvenidos. Ya les comentábamos ayer que hoy el Campus de los Jerónimos sería escenario de una importante cita en materia de responsabilidad social corporativa. Un evento en el que por supuesto hemos estado, que ha tenido, podríamos decir, dos sedes. Una, el Salón de Actos, donde se ha realizado una mesa redonda y otra en el lateral exterior del Monasterio de los Jerónimos, donde se ha llevado a cabo una experiencia de carácter práctico. No ha sido el único evento que ha acogido hoy la UCAM, que también ha recibido la visita de un importante cargo de la Embajada de Israel. Se lo contamos ya, junto a otros asuntos que deja la jornada. Comenzamos. Más allá del ámbito puramente académico, la universidad debe ser también promotora de acciones que fomenten aspectos como la actividad investigadora, la cultura o la internacionalización. Precisamente en el campo de las relaciones internacionales se enmarca la cita de la que les hablamos ahora. El ministro consejero de la Segunda Jefatura de la Embajada de Israel ha visitado hoy la UCAM para ofrecer una ponencia sobre su país a los miembros de la comunidad educativa. Es uno de los máximos representantes israelíes en España. El ministro consejero de la Segunda Jefatura de la Embajada de Israel en Madrid ha visitado hoy el campus de los Jerónimos para ofrecer una ponencia sobre su país, no solo de aspectos geopolíticos. Ante un templo lleno de alumnos y docentes, Jinam Cohen ha analizado también el ámbito socioeconómico, un escenario en el que cobra cada vez más relevancia el sector tecnológico. Israel ya es conocida en todo el mundo como el Startup Nation, un lugar, un epicentro de innovación, de alta tecnología. Es algo que pienso que también nos puede mucho construir puentes entre Israel y otros países del mundo, entre ellas España, por supuesto. Relaciones internacionales en las que juega un importante papel la multiculturalidad de la sociedad israelí. Israel es un país de inmigración. Los judíos que viven hoy en día en Israel han llegado de más de 100 países y 100 lenguajes. Así que es una fábrica social muy interesante y muy particular, muy interesante además. Eso nos ayuda, por supuesto, también a generar relaciones con muchos países del mundo, porque se habla muchos idiomas en Israel, existen muchas culturas y es parte muy dominante en la sociedad civil en Israel. Elementos presentes en la idiosincrasia de un país al que hoy se ha acercado una amplia representación de la comunidad educativa de la UCAM, institución que preside José Luis Mendoza, que está estrechamente ligada a Israel. Es la primera vez que estoy en Murcia y así que es mi primera visita en la UCAM, pero eso no significa que es la primera vez que oigo de la UCAM. La UCAM ocupa un papel muy importante en las relaciones, no solo académicos, pero también las relaciones de la sociedad civil y las relaciones religiosas entre Israel y España. Juega un papel muy importante y estoy aquí este día para seguir ampliar este papel. Palabras de Yinam Cohen, ministro consejero de la segunda jefatura de la Embajada de Israel en Madrid, que hoy ha ofrecido en el Campus de los Jerónimos la ponencia Israel en perspectiva del Oriente Medio. Se lo anunciábamos ayer, el Campus de los Jerónimos ha sido hoy escenario de una importante cita en materia de responsabilidad social corporativa. El evento ha estado organizado por la Cátedra de la UCAM en este campo y por la empresa RC Creativa. Durante toda la mañana se ha desarrollado este encuentro, que ha contado con una mesa redonda en el salón de actos y una sesión más práctica ya en el exterior, en el lateral del monasterio. Es la primera gran cita del curso de la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social Corporativa de la UCAM, un encuentro impulsado junto a RSC Creativa que ha reunido a representantes del mundo empresarial, las entidades de carácter social y la administración pública, todo a fin de sentar las bases de un trabajo conjunto que apueste por el emprendimiento social. No todo en la vida es PIB, aparte del PIB está la felicidad de los ciudadanos, el sentirse bien, sentirse cuidados por el Estado, sentirse protegidos. En definitiva, vamos a hablar del estado del bienestar, que yo creo que es la primera y más importante de las metas, de los fines que debe perseguir la RSC. Yo creo que la ética, los valores, el hacer líderes responsables, el decir que en un trabajo es importante, por supuesto, que estén bien pagados, es que yo creo que se sobreentiende que uno debe cobrar por lo que hace, pero luego creo que un trabajador, si tú le preguntas, valora mucho estar en un ámbito bueno de trabajo, que se le valore personalmente, que se le facilite cuestiones como la conciliación. Y la idea es poner esa creatividad que tenemos todos y todos los recursos que cada uno personalmente tenga a disposición del bien común y generar unos proyectos en los que podamos trabajar desde los tres sectores, desde la empresa, desde las entidades públicas y las entidades benéficas, y cada uno aportando lo que tenga para el bien común. Es, en esencia, lo que busca la responsabilidad social corporativa que ofrece a las entidades con planes estratégicos. En este sentido, multitud de ventajas. A nivel, ya no solo personal, incluso empresarial, el tema de recursos humanos, la fidelización, el conseguir mejores talentos porque ellos mismos vienen a buscarte, la imagen de marca es primordial. Y luego la competencia, una manera de diferenciarte de tu competencia. La responsabilidad social es una estrategia, es una herramienta muy útil que va cada vez a mayor auge y que se van dando cuenta tanto las empresas como las entidades y las administraciones que sirven de apoyo para beneficio social. Y agradeciendo a la UCAM que trate estos temas para de alguna manera crear en algunos casos y en otros reforzar un poco esa cultura de responsabilidad social corporativa que desde nuestro punto de vista la vemos un poco floja todavía. Que hay que trabajarla, pero bienvenida la idea que estemos en ese camino. Un camino que la UCAM lidera gracias a iniciativas como esta. Una jornada dedicada al intercambio de ideas y al análisis de acciones y políticas que contribuyan a incidir en el mensaje de que la RSC no es un gasto, sino una inversión. Hablamos ahora de un fenómeno que está cobrando cada vez más peso en el ámbito deportivo. Los eSports viven un gran momento. Y una figura del panorama nacional, campeón de España de FIFA durante varios años consecutivos, ha pasado a formar parte de la gran familia de deportistas de la UCAM. Jaime Álvarez, que quiera vez sean, es el primero, eso sí, del ámbito de los deportes electrónicos. Va a cursar en la UCAM el grado en Ingeniería Informática. Ligado desde pequeño al mundo de los videojuegos, fue a partir de los 15 años cuando comenzó a destacar y a ganar competiciones en el campo de los eSports. Jaime Álvarez, Gravesen, uno de los mejores jugadores de FIFA de España, cursará sus estudios de Ingeniería Informática en la UCAM. Muy, muy feliz porque creo que ahora mismo es la única universidad en España que me da la posibilidad de competir al máximo nivel, que es lo que quiero, quiero ser el mejor jugador de FIFA del mundo. y además la posibilidad de seguir estudiando y siguiendo con mis estudios de Ingeniería Informática. La verdad que ha sido una suerte el poder incorporar dentro del grado en Ingeniería Informática a este alumno y creemos que no va a ser el primero porque hay muchos alumnos que se dedican profesionalmente al tema de los eSports y nosotros creemos que podemos darle una formación muy buena, muy complementaria a esta actividad que están haciendo a través de la incorporación al grado en Ingeniería Informática. De hecho, estos alumnos cuentan con un tutor que en todo momento les va guiando a la hora de realización de estos estudios y les va diciendo cuáles son las mejores alternativas para aumentar su rendimiento. Rendimiento y conocimiento que luego van a poder directamente aplicar en este entorno profesional. Un escenario en el que Jaime es todo un referente que ahora se suma a la gran familia de deportistas de la UCAM. Será el primero, eso sí, del campo de los deportes electrónicos. Al campus de los Jerónimos llega atraído por las múltiples opciones que ofrece la universidad que preside José Luis Mendoza a través de la Cátedra Internacional de eSport de la UCAM. Ahora mismo no hay mucho deportista de élite en eSports, en deportes electrónicos, que estudie porque es muy difícil cuadrar tu horario de entrenos y tu horario de competiciones con una universidad y sobre todo una universidad que te permita mover prácticas, mover clases, tener tutorías con profesores. Y esto UCAM lo permite, en mi caso y en el caso que espero que próximamente más deportistas. Además tenemos unas instalaciones propias para que, imagínate que tengo una clase por la mañana y tengo una hora libre entre la hora de comer y clases. Pues puedo durante esa hora aprovechar para bajar a las instalaciones de la UCAM y tengo mi consola, mi pantalla y un poco mi recinto de confort para seguir entrenando allí. Es un paso importante que hemos dado en el proyecto de eSport en el que un poco entramos en este programa que estamos haciendo también desde la UCAM con todo el tema de los deportistas, olímpicos o no olímpicos, en el que le permitimos a la persona llevar una carrera dual en el que lleva su carrera deportiva adelante a la vez que la carrera académica. Aquí con este programa tienen determinadas ventajas que se las ganan por su esfuerzo en el área en la que compitan y además dentro de la cátedra le vamos a un poco ayudar con todas estas investigaciones que estamos llevando a cabo a nivel de rendimiento y salud en todo el tema de eSport. Un ámbito por el que la Universidad Católica San Antonio de Murcia apuesta decididamente y prueba de ello son las múltiples acciones que ha desarrollado de distintos niveles como la creación de una cátedra internacional o su propio equipo de FIFA para la VFO. Más cosas, ya se ha graduado la primera promoción del título de experto universitario en gestión de cooperativas de enseñanza. En el templo del monasterio de los Jerónimos tuvo lugar el acto de imposición de becas y de entrega de diplomas, celebración académica que contó con la asistencia del vicerector de calidad y ordenación académica Manuel Ruiz y del director de la cátedra internacional de responsabilidad social corporativa Víctor Meseguer. Por su parte, Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado y también de la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado y de Enseñanza en la región, actuó como padrino de los 73 alumnos egresados. Íbamos llegando al final del programa, pero antes vamos con una acción que ya les acercábamos ayer, pero que hoy cobra especial significado. Como saben, es 19 de octubre y se celebra el Día contra el Cáncer de Mama. Bien, pues desde la Universidad Católica de Murcia, Club de Fútbol, se ha impulsado una iniciativa en la que también colabora el Hospital Mesa del Castillo. Con la venta de estas pulseras se quiere apoyar a la asociación Amiga Murcia. 3 euros es el valor de la pulsera que pueden adquirir en la condomina, en el Hospital Mesa del Castillo y también en reprografía del campus de los Jerónimos de la Ocam. Quienes compren la pulsera solidaria serán, además, obsequiados con una entrada de Fondo Norte para ver este sábado el partido contra el Écija, que se disputa a partir de las 5 y media de la tarde. Pues animándoles a que compren esa pulsera en el Día contra el Cáncer de Mama, nos despedimos hoy, llegan ahora los deportes. Y recuerden que después tienen una cita con el debate con Antonio Semitiel. Gracias por su confianza, que sean felices. Adiós. ¡Gracias!